Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las informaciones en el ámbito de la educación, porque el ministro de Educación reveló este jueves que se analizan varias opciones para presentar una propuesta al Consejo Nacional de Educación consistente en que estudiantes sean promovidos de grado en el cierre del presente año escolar. Como nos dice Yudelki Guerrero, la propuesta cuenta con el respaldo de algunos sectores educativos. Veamos. En la propuesta que aún está en elaboración por el equipo pedagógico del Ministerio de Educación, se tomaría en cuenta el promedio de notas registrado por los docentes sobre cada alumno hasta el último día de clases presencial del pasado 12 de marzo. La promoción se haría con dos opciones, una completa y otra condicionada. La propuesta radica en que todos los estudiantes sean promovidos al grado inmediatamente siguiente al que ellos están cursando en la actualidad. El ministro Antonio Peña Mirabal aclaró que los estudiantes que no reúnan ese requisito fundamental en la evaluación de grado deberán participar del reforzamiento virtual que se lleva a cabo desde la Declaración de Emergencia Nacional por la pandemia del coronavirus. Estudiantes que hasta el último día de clase presencial no acumularon los 70 puntos, estos deberán realizar trabajos o proyectos de acuerdo a el criterio de los docentes que estén a cargo de estos alumnos. Debido a la crisis del coronavirus, el sistema educativo ha experimentado cambios drásticos en su metodología de enseñanza, por lo que el planteamiento es considerado como oportuno por el presidente de la Federación de Padres de Niños en colegios y escuelas. Toda resolución que toma el ministerio nosotros la apoyamos, porque sabemos que va a ser una buena decisión. Padres de alumnos favorecen que la propuesta sea refrendada por el Consejo Nacional de Educación en su próxima reunión que todavía no está pautada. Estoy de acuerdo que todo y cada uno de los estudiantes que tengan 70 puntos o más acumulados en el transcurso del año, sí sean promovidos y se adopten las medidas de lugar para aquellos que no han podido completar. Desde la Federación Nacional de Centros Educativos Privados dicen que el próximo año lectivo tendrá muchos desafíos. Porque tú vas a tener niños y niñas, alumnos, algunos de ellos inclusive migrando de otros centros, que en primer lugar van a haber perdido los hábitos de estudio y en segundo lugar van a tener grandes desafíos en términos de conocimiento. El presente año escolar concluye el 19 de junio. Para Noticentro, Yudelgui Guerrero.